Nos tocó ponernos al mando, deja que ellos sigan hablando Seguimos música dominando, no paro, no paro, no paro Nos tocó ponernos al mando, deja que ellos sigan hablando Seguimos música dominando, no paro, no paro, no paro Empiezo con doble topo, yo desde el comienzo termino tu rima Rapero y tu hueco no es algo de ego, estoy siendo sincero Estoy viendo tu muerte y canto tu descenso, miento Si digo que eres bueno agarre dos, tres rimas, les puse el veneno Me monta en el beat, rapé con alma y huevos Invertí mi tiempo y consigue talento, perdiste el tiempo, te quedas el lente El rap no es para todos, es triste, pero es cierto Y siento que vayan en declive, pero ya hay más uno que he visto rendirse Llegaron de jefe, se fueron bien tristes Yo desde que abrí nada más rayas para el tigre ¿Viste? Como que haces este business no solo es ganar, también es invertirle Es ponerle alma y mente, porque aquí no gana el más fuerte Gana el más inteligente Y usted no demuestra intelecto con su IQ de menos nueve Que llegaron de a jefes, pero na, no Que llegaron de a patrones, pero na, no Mejor vine, me planté y me puse al mando Nos tocó ponernos al mando Deja que ellos sigan hablando Seguimos música dominando No paro, no paro, no paro Nos tocó ponernos al mando Deja que ellos sigan hablando Seguimos música dominando No paro, no paro, no paro Digan lo que digan cabrón, sigo siendo el mismo Tengo la misma humildad, en esto no me he crecido Hace un par de años empecé de ceros mijo Y ahora que me ven crecer salieron un chingo de ardidos Soy el responsable de causar tanto alboroto Los de tu tripulación, su misión quedó en aborto Que me traigan un tequila pa' brindar con este loco Porque en cada feed que hacemos matamos al envidioso No te me pongas muy loco, te bajamos de tu nube Andamos dominando calles, redes, no es pa' que te asuste Soy el responsable de que a tu novia le guste Y si tienes un problema yo aquí le meto un ajuste Sigo sintiendo la misma pasión cuando escribo y le meto duro a la libreta Quieren copiarme el estilo y les falla porque no hay otro como yo que le meta Quieren tirarme raperos paleta Son intentos fallidos de mis metas Pero es seguro que no puedas hacer ninguna como esta completa Nos tocó ponernos al mando Deja que ellos sigan hablando Seguimos música dominando No paro, no paro, no paro Nos tocó ponernos al mando Deja que ellos sigan hablando Seguimos música dominando No paro, no paro, no paro Nos tocó ponernos al mando Deja que ellos sigan hablando Seguimos música dominando No paro, no paro, no paro Nos tocó ponernos al mando Deja que ellos sigan hablando Seguimos música dominando No paro, no paro, no paro Javier Esparza wey Y el MC Sago Doble H Records Yo Se juntaron dos cabrones Six Tapan de la Sal Distrito Federal Nos tocó ponernos al mando Porque no lo merecemos wey Deja que ellos sigan hablando Como siempre Seguimos música dominando Ha 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 ¡Gracias!